Nos llevamos un punto de esta cancha, creo que en el primer tiempo nosotros hicimos mejor las cosas, en el segundo tiempo se divirtió todo, una expulsión a Domínguez que no le entiendo todavía, y bueno, es así, ¿qué va a ser? Y bueno, nos llevamos un punto con casi 15, 20 minutos jugando con 3 jugadores menos, aplaudo el esfuerzo de los jugadores. La verdad que nos vamos tristes porque veníamos a hacer un buen partido, la verdad que hasta las expulsiones estábamos bien, en el segundo tiempo entramos un poco dormidos, pero bueno, así es el fútbol, creo que si se equivocó o no se sabrá después en las repeticiones, nosotros nos vamos contentos a pesar del partido con un punto. Sabíamos que iba a ser difícil, sabemos que Santa Tecla juega muy bien al fútbol, y bueno, nosotros tratamos de hacer lo nuestro acá, y bueno, gracias a Dios nos perdimos, y creo que ese punto nos va a servir en lo que viene del torneo.